Yo quiero chupar, y con la banda ir a tomar, yo quiero cerveza, hasta que flote la cabeza Amigas y amigos que ven ritmo musical, les saludamos a sus amigos Superlamas Este gran programa, no se lo pierdan, por supuesto aquí están nuestros videos, los de sus amigos Superlamas Si nos organizamos, chupamos todos, si nos organizamos, chupamos todos Esto es lo nuevo de sus amigos Superlamas Conozco una nena que las afloja, que las afloja, bailando, que las afloja, gozando, que las afloja, rumbeando Conozco una nena que las afloja, que las afloja, bailando, que las afloja, gozando, que las afloja, rumbeando Sus caderas Pero mira, esa nena si lo mueves en la afloja, sus caderas a moverla se me antojan, y no para y no para de bailar Pero mira, esa nena si lo mueves en la afloja, sus caderas a moverla se me antojan, y no para y no para de bailar Conozco una nena que las afloja, que las afloja, bailando, que las afloja, gozando, que las afloja, rumbeando Conozco una nena que las afloja, que las afloja, que las afloja, gozando, que las afloja, rumbeando Sus caderas Pero mira, esa nena si lo mueves en la afloja, sus caderas a moverla se me antojan, y no para y no para de bailar Pero mira, esa nena si lo mueves en la afloja, sus caderas a moverla se me antojan, y no para y no para de bailar Esas caderas se les aflojan, y las muchachas cuando bailan se me antojan Esas caderas se les aflojan, y las muchachas cuando bailan se me antojan Y si la gente no levanta las manos, los superlamas se van, eh Saluditos May Balboni Ahora si Canelo, 100% Jarocho, a los amigos de Amilinga, Veracruz Municipio de Sonapa, claro que si, gracias hermano Ese siguiente tema también lo escribió Carlitos Muñiz y se llama Cachete, pechito y ombligo Y un, dos, tres Cachete con cachete Pechito con pechito Ombligo con ombligo Baila y verás lo que te digo Bailar contigo si tenés motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos, si juntamos el ombligo Bailando se sienta de lo lindo, bailando se sienta divertido Si bailas cachete con cachete, si bailas pechito con pechito Si juntas ombligo con ombligo, y si nos gusta juntar todos le seguimos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, dos de ellos con los de ellos, con tuyo, con los míos, con ritmo, lo movemos Y que tan si juntamos todos los demás, y que tan si juntamos todos los demás Aquello con aquello, uno de ellos, uno de ellos, tú y yo con los míos, tu ritmo lo movemos Cachete con cachete, pechito con pechito, ombligo con ombligo Y go Júramelo, júramelo Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito, ombligo con ombligo Baila, dame lo que te digo, baila contigo si tenemos pico Porque si juntamos los cachete, juntamos los pechitos, si juntamos el ombligo Baila, no se sienta de lo lindo, baila, no se siente divertido Si bailas cachete con cachete, si bailas pechito con pechito Si juntas ombligo con ombligo, en la ruta nunca todos le seguimos Y que tan si salimos todos a bailar Y que tan si salimos todos a bailar Aquello con aquello, uno de ellos, tú y yo con los míos, con ritmo lo movemos Aquello con aquello, uno de ellos, tú y yo con los míos, con ritmo lo movemos Se acabó ¿En qué quedamos? Tienen que levantar las manos, tienen que levantar las manos Se empleó el grimo de la música Palmas, quiero escuchar palmas, 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 eso Esto se llama Barcelona Rico y sabroso Ahí atrás, por qué no levanten las manos, ahí atrás Manos arriba, aquí enfrente, niñas Familia, cinta, se grita Manos arriba, manos arriba, todo el mundo, las manos arriba, dice A ver Un, dos, tres La princesa de mis ojos que te lloran, lloran en silencio porque tú no estás conmigo Cual bebida mía que me pones, hoy tú acelerado Déjame de nuevo y entrar en tu mirada, estar entre tus brazos y saber que vas dentro Recurro en tu cuerpo, ahí un tantito, me pongo acelerado Y comienza poco a poco el corazón Y mi cuerpo busca tu recuerdo Y soledad me vieja entre tus brazos Se me sube la cabeza Dame amigo, más cerveza para estar Por eso a tu lado es a tu mirada Decirte que te amo y tú sabrías Que eres una luz y me vinieras Y ser como el amor de una novela Acer cada una de sus enamores Y que por mis errores nunca llores Yo no razón motivo ni la fuerza Para tenerme a mi quiero cerveza Salgo pa' la calle y yo te busco y no te encuentro La espera se dice no te des tuve vencido Ay, por riesgo solo en las miradas me pongo acelerado Y comienza poco a poco el corazón Y mi cuerpo busca tu recuerdo Soledad me vieja entre tus brazos Se me sube la cabeza Dame amigo, más cerveza para estar Por eso a tu lado es a tu mirada Y decirte que te amo y tú sabrías Que eres una luz y me vinieras Y ser como el amor de una novela Acer cada una de sus enamores Y que por mis errores nunca llores Que no razón motivo ni la fuerza Para tenerme a mi quiero cerveza Un saludo para los paisanos De Nuestra Rezambiola Manos arriba, manos arriba Los que no se han cansado con las manos arriba Eso Y ahora que se escucha un grito fuerte Podría ser tu la vez algún día Decirte que te amo y tú sabrías Que eres una luz y me vinieras Y ser como el amor de una novela Acer cada una de sus enamores Y que por mis errores nunca llores Que no razón motivo ni la fuerza Para tenerme a mi quiero cerveza Y yo quiero sentirme por ti Acelerado Acer cada una de sus enamores Acer cada una de sus enamores Y que por mis errores nunca llores